Hola Cibernauta, estás en el curso de programación con Visual Basic.net básico creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, en esta ocasión vamos a crear nuestro ejemplo 16 que tiene que ver con los ciclos, en este caso el ciclo while y el ciclo for para ello vamos a hacer lo siguiente nos creamos un archivo nuevo proyecto, como ya debes saber y nos creamos acá el ejemplo 16 ejemplo 16 le damos a aceptar, esperamos un momento que se cree la solución, el proyecto es una aplicación de consola, como las que hemos venido elaborando hasta los momentos y vamos entonces a pasar dos números dos números en el ejemplo con el while Ok, estando aquí vamos a declarar una variable colocamos dim, que puede ser número y la pasamos como entero ya, entonces después de haber declarado la variable viene el ciclo while como tal, ok entonces que va a pasar acá tenemos que darle a número precisamente un valor inicial número, vamos a darle un valor inicial de 5 ok y luego viene el ciclo while el ciclo while se comporta de la siguiente manera mientras número sea menor que 10 en este caso ¿verdad? el pone el end while ¿qué va a pasar? mostramos un mensaje console.writeLine ok writeLine y aquí en el writeLine vamos a imprimir el valor de número valor de número y colocamos las llavecitas y pasamos el parámetro de número ok en este caso sería el número bien entonces aquí para que esto no se vuelva un ciclo infinito de aquí para poder entrar la condición tiene que ser verdadera ¿si? en este caso eh número que vale 5 es menor que 10 entonces esta es la condición que el número sea menor que 10 pero si número no aumenta su valor entonces ¿qué va a pasar? va a suceder un ciclo infinito eso es lo que tenemos que evitar colocamos entonces a número le colocamos igual a número más uno que sería más igual uno ¿no? y vamos a ver entonces cómo se comporta esto colocamos console.writeLine y tenemos entonces nuestro programa con el ciclo while bastante sencillo ¿ok? le damos guardar y ejecutamos debería comenzar con 5 hasta 9 ¿ok? veamos si es verdad aquí tenemos el orden número 5 hasta 9 ¿por qué no 10? porque no le pusimos aquí que que era hasta menor que 10 si quieres que incluya el 10 solo tienes que colocar aquí el símbolo de igual ¿ok? para que puedas incluir el número 10 vamos a hacerlo guardamos e imprimimos ejecutamos ejecutamos para ver la impresión quise decir aquí vemos la ejecución y tenemos entonces que ahora comienza en 5 pero incluye el 10 entonces tienes que estar pendiente de eso vamos ahora a Cibernauta este es el ciclo while el uso del ciclo while lo vamos a poner acá un comentario ¿ok? uso del ciclo while vamos a colocar otro ciclo que es el ciclo for ¿ok? en este caso se declara de la siguiente manera puedo declarar aquí la variable suponte siempre utilizamos x ¿verdad? y le colocamos x as integer ¿verdad? x as integer igual a 1 ok y le colocamos tu hasta donde queramos que vaya el ciclo hasta 5 ¿verdad? entonces ¿qué vamos a imprimir aquí? bueno el valor de x pero a diferencia del while acá en el for no tengo que incrementar porque el va incrementando solo de 1 en 1 aquí sería valor de x ok y aquí tendríamos que colocar x ok veamos veamos como funciona esto debería salirme valor de número del 5 hasta el 10 y acá después deberían salirme valor de x 1 hasta el 5 veamos guardamos ejecutamos ahí ahí está valor de x 1 2 3 4 5 muy bien entonces regresando acá tenemos entonces que podemos ver incluso si queremos vamos a colocarle aquí el valor un valor si el valor 5 podemos dejárselo pero que vaya con el step de 2 en 2 quiere decir que si guardamos el step nos permite que vaya de 2 en 2 o sea en primer lugar debería mostrarnos aquí en la ventana de ejecución el 1 más 2 serían 3 3 más 2 serían 5 que es el límite ok si yo coloco acá que el límite es 6 de todas maneras él se va a parar en 5 ok que el límite final aquí este es el valor inicial este es el límite final verdad y acá el incremento ok entonces a grosso modo esto es lo que tiene que ver con el ciclo for y vamos a colocarle aquí un comentario uso del ciclo for a grosso modo verdad entonces ahora vamos a hacer un ejercicio cibernauta que tiene que ver con incluir hacer el cálculo de los números primos para ello vamos a utilizar verdad vamos a utilizar la estructura select vamos a utilizar la el ciclo while y las estructuras if como podemos hacer esto cibernauta bueno de la siguiente manera vamos a continuación acá ejercicio de números primos vamos vamos a declarar una variable dim que se va a llamar tipo como string tipo y la otra se va a llamar pregunta ambas son tipo string ok tipo y pregunta ok vamos a ver que el valor le vamos a dar a cada una de ellas en primer lugar tenemos que preguntarle al usuario con un console.write line cual en este caso write cual va a ser el valor es decir ingrese que desea ver números pares quise decir no son los números primos sino los números pares o impares pares e impares ok entonces este es el mensaje verdad entonces lógicamente el usuario va a colocar lo que yo le sugerí acá en este caso sería la pregunta verdad la pregunta esta es la pregunta la variable pregunta la voy a tomar del console.write punto read line ¿ok? console.readline bien entonces dependiendo de esta pregunta voy a hacer un select case select case y va a ser pregunta select case pregunta si yo escribo op hoy es lo que es el tipo que voy a buscar es decir case si es p orn p minúscula ¿verdad? entonces tipo va a ser igual a pares en caso contrario si coloco case coloco i o i minúscula entonces es tipo es igual a impares impares ok también está un case else para evitar cualquier confusión en el case else colocamos lo siguiente un console.writeline que nos diga error al seleccionar saliendo del programa y para salir del programa tenemos que colocar un exit sub ok entonces con esto hemos controlado la pregunta y el tipo bien cibernauta entonces con este ejercicio ¿verdad? hemos hecho la primera parte de el ejercicio de números pares o impares así pares o impares ok entonces en el próximo video vamos a colocar otras variables que vamos a utilizar como por ejemplo una variable que nos pida cuantos son los números que deseamos visualizar ¿verdad? también podemos mostrar las condiciones en un ciclo for ¿verdad? si en caso de que tipo sea igual a par o tipo sea igual a impar lo que viene a continuación en el próximo video es interesante y es un repaso de todo lo que hemos hecho hasta ahora por ejemplo ok se ven auto entonces acá vamos a crearnos un case este tipo pares vamos a colocarlo acá y vamos a eliminar este or vamos a colocarle aquí también su case ok para cada uno de ellos ¿verdad? no vamos a colocarle así el or sino vamos a llevarnos este case i pero en minúsculas llevamos aquí la i minúsculas y colocamos impares bien guardamos esto ejecutamos lógicamente se nos van a ver la parte que tiene que ver con el ciclo while y el ciclo for esto que tenemos acá ve entonces después de darle enter si le damos a x nos dice error seleccionar saliendo del programa ok y nos sale del programa entonces hasta esta parte que hemos hecho en esta en este ejercicio sobre los números pares o impares vamos a utilizar todas las herramientas o la mayoría de las herramientas que hemos visto hasta los momentos ya en el próximo video vamos a agarrar en el ejercicio 17 este trozo de programa lo vamos a llevar allá ok para seguir realizando nuestro ejercicio de números pares o impares será entonces hasta el próximo video